de este tema tan importante que va a resolverse en estos días, tanto en la Suprema Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Es qué vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Si vamos a continuar con la misma estrategia para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas, sobre todo extranjeras, o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar este servicio sin fines de lucro. Pero si sigue perdiendo terreno la Comisión Federal de Electricidad. Pero además, por esa legislación vigente, hay que subsidiar a grandes consumidores. Ayer estuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos en México, con empresarios y se les explicó el porqué de esta iniciativa. Y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos. Porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, con agua. Los que mandaban antes, utilizaron lo de las energías limpias para hacer negocios sucios. Estamos en condiciones de apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiere. Aclaramos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámites no se otorgarán. Así, claro. Porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación. Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos que inviertan, que el yacimiento Sama inicie sus operaciones. Pero no estamos cancelando concesiones. Estamos actuando con tolerancia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad. Dice, no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. Lo que se busca es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Nos comprometemos los gobiernos, los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, a no permitir la corrupción. Nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción.